si hay una gran cola como esta mi hermano que está hasta por acá y soy el último me imagino que son deliciosas que no puedo hablar ahorita quiero disfrutar este momento en mis hermanos amigos como están todos ustedes espero que se encuentren muy bien y si ahora nos encontramos el lugar llamado y conocido como soy a pango un lugar pues éste la verdad me habían recomendado que viniera a esta taquería que tengo a la parte aquí atrás y vamos a probar ahora los tacos de suyapango a ver cómo están estos tacos que están buenísimos a mí creo que están súper ricos así que vamos a probarlo dijeron que si tú si tenía suerte porque no sé no sé exactamente los horarios que siempre abren aquí pero vamos a preguntar cuánto hable la horne de taco recuerden que la última vez a los tacos hermanos y ahora vamos a probar los tacos de puestos así que vamos a ver qué deliciosos están estos tacos y que bueno ya vamos a ir a hacer la fila para probar los tacos que están aquí la verdad no sé si me voy a ver o no me veo si me veo pero bueno creo que la edición vamos a ver la magia de esto de la luz la iluminación pero hoy en este incluso en este momento hoy ando solo hoy ando con gabriela hoy vamos a probar los tacos de calle después no me dijeron que aquí bueno la verdad que cuando yo venía por allá se siente el olor demasiado o sea elegante y este o sea yo no he cenado ahorita y me digo voy a probar unos tacos de calles ahorita que están súper deliciosos vamos a ver qué tan ricos son porque mira es que no sé desde que vienes entrando ya como unos 2 metros o 3 metros sientes un olor delicioso que te quedas con esa cana de probar esos tacos y en serio como que con esa hambre o sea yo me imagino que ya después de venir trabajando de venir trabajado de vivir como que un poco cansado y querer probar algo delicioso o sea creo que no es nada malo y nada o sea probar bueno ahí está preparando y por lo que pueden ver ustedes que están varias personas probando los tacos y bueno al otro lado es eso como que los precios yo creo que voy a pedir a ver déjame ver por acá a ver yo creo que voy a pedir una de la uno de los tacos que era un taco y una gringa y un burrito pues a mi mente una es para mí y otra es para mi madre así que no me voy a comer todo pero vamos a probarlos y a ver qué onda es qué delicioso está esto ahí está los maestros los meros meros están ahí haciendo los tacos a ver a ver vamos a hacer pila por allá por acá vamos a hacer pila mi hermano para ver qué tan buenos son porque yo tengo esa curiosidad desde hace un buen rato de querer probarlos o sea me dijeron que me viniera para este lado no que por por allá abajo había otro taquería pero dije vamos a probar esto porque ya había visto qué tan buenos si hay una gran cola como esta mi hermano que está acá por acá soy el último me imagino que son deliciosos así que si son deliciosos es porque vale la pena esperar los tacos y bueno si la gente que está viendo ahorita y se están preguntando que si vamos a hacer contenido de esto si vamos a hacer contenido de estos tanto como de comida algunas cosas creo yo que también vamos a hacer más adelante la comparativa de los short y los originales con los clásicos así que vamos a ver qué pasa las cosas a 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 chico de ahorita Llamo y por la a mi casi he tenido que esperar como más de una bueno unos 10 20 unos 15 minutos para decir he tenido que esperar para llegar aquí y la verdad que si se llena como no tienen idea yo pensé que no se llena más pero si se llena bastante y es que el olor es tan atractivo y delicioso que mi hermano o sea y lo bueno es que son bien aseados con aseados con ordenados y tienen como esta medida de producción de esta medida de precaución que para evitar siempre el contacto directo del hobby y como te digo hasta súper bonito algo curioso que me comentaban es que sólo están de la en la noche yo pensé que en el día que éste se encontraban también pero solo de noche se encuentran así que ya vamos a preguntarle algunas cositas a esto pero ver que son pero que son como 44 bueno aquí sólo son puro macho o puro hombres que están darle con todo a estos tacos que la verdad se siente un olorazo me bien rico así que a ver yo voy a pedir creo que aquellos los burritos unos burritos unos tacos y vamos a ver qué onda dichos con este con este lugar está bien bonito y a ver cuál es el que más se pide la gente aquí bros y qué tan buenas son las hamburguesas perdón las a las tortas vamos no te escucho son buenas tienes pena chile pasame el más cargado una de seis una de seis con subecilante dale subecilante ok vieron no vamos a probar lo mejor de lo mejor de la casa y vamos a poner a prueba miren que es una perra hambre bro una perra hambre de aquellas que quizás hasta la mano me tiembla loco pero estos brothers me van a encargar ahorita de darme algo que quede pulazo, pulazo full lleno vamos a instalar ahorita algún lugar, algún puestito que esté por aquí solito muy aviso, mira la verdad no es la gran cosa, así como que ¡uh! las 4 estrellas o si no pero es un lugar humilde y yo siento que vos te puedes terminar de un trabajito muy cansado medio así como que quieres pasar un viernes delicioso, una orden de tacos y otra nada más así que yo me siento la verdad muy contenta porque cuando hoy son, o sea llevamos los tacos pero los tacos al pastor que hemos pedido ahorita son... ahí están los brothers haciendo los tacos y la verdad se les llena eh, se les llena bicho yo no, o sea no creí que iba a esperar un buen rato pero es que se les llena bastante a ellos y vamos a ver de que marca la iguana ahorita uy bicho, miren lo que me acaban de traer ahorita ya están los tacos con su respectivo salsita su respectiva salsita de aguacate imagino yo y su limoncito que no puede faltar el limoncito y bueno obviamente la servilleta aquí está, estos son como los chiles y gracias mi gracias así que vamos a darle a estos tacos a ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tacos los voy a comer ahorita con esta hambre yo creo que me la voy a comer como de una así que vamos a darle con su permiso a estos tacos voy a prepararlos ahorita, voy a prepararlos para darles una probadita limoncito y le voy a echar esta salsita creo que esta salsita es como algo algo así como que un aderezo especial así que vamos a ver qué tan buenos son aprovechito eh huele la mano están bien buenos están bien buenos está delicioso miren uy amigo qué tan bueno qué tan bueno no sé si será el hambre no sé si será el hambre pero lo siento en el punto intermedio estos tacos tienen 10 sin pensarlo tienen 10 así que creo que creo que si valió la pena el viaje no 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 Ah, no es curioso, ya llevo el cuarto y me acabo de enamorar de esta taquería, es que mira, son tan deliciosos, es que mira, son deliciosos en el sentido que están en el término calientito, la carne es bien cocida y el sabor, el aderezo, la salita de limón, el shimol, mi hermana es una locura, le doy un 10, sin duda alguna son los mejores tacos que he probado en mi vida y ha quedado como medio tonto con esos tacos y creo que, a ver Richard, le doy un 10 de 10 porque miren, vale la pena esperar o no? si, vale la pena esperar o no son tan caros, son super baratos, son 6 tacos y al final es como que te da la soda, te queda super lleno y yo creo que ya con el burrito y con eso de la quesadía también ya me quedo como que trillero, pero, donde mas o menos le pueden entrar a ustedes? Bueno nos pueden ubicar en el boulevard del ejército a la altura de Pollo Sanfero, antes de llegar a Platón Montoro. Y siempre esta abierto va? De lunes a sábado. Pero? Solo en la noche? De 5 de la tarde a 10 de la noche. Ah, puya, 10 de la noche, yo pensé que ya como bueno, me encerraba. No, 10 de la noche no pueden entrar. Ah vaya, y la especialidad de la casa cual es? Normalmente la especialidad sería para todos porque es la que mata. La que mata? A ver. Pero también tenemos de pollo, de lengua, de red, de chorizo, mix. Pero hay una lengua como una lengua así o no? No, picada, picada, picada. Ah, ok. La compone con una red muchas veces. Ah, bueno, esta bien. Aquí esta mi querido Edwin. Mi querido Edwin. Pregunten por ellos. Vengan aquí a ordenar tus tacos. No es que miran. Esta super lleno mi hermano. Así que vengan aquí. Esta de 5 a 10 de la noche. Esta mas o menos estilo salvadoreño. Aquí. Por Plaza Mundo. Aquí a la altura del Pollo Campero. A la mano derecha. El primer olor que ustedes sientan de tacos. Ese es. No hay otro. No hay otra taquerilla aquí. O sea, no hay para donde yo hice. Aquí. Vengan a probar estos tacos. Delicioso. Recunda. Bueno chicos. Ese fue el video de esta semana. Fue algo medio raro. Algo rando. La verdad que pues fui a probar esos tacos. Estaban delicioso. Y o sea, miren bicho. La verdad que no lo hice como que ya planificado. Así preparado. Como ya vamos a ir a tal lugar. Dije yo. Ok. Tengo. Siempre había querido grabar algún video. Siempre había querido grabar a ese lugar. La taquería Michoacán. Porque es uno de los tacos que a mi parecer también es uno de los puestos que también merece estar en este canal. Uno de los tacos que están delicioso. Bien rico. La verdad. Quedé encantado brother. Quedé encantadísimo. La gente que ha visitado ese lugar. Creo que ya son bastantes. Ya vi a muchos de conocer esta taquería. Que son buenísimos brother. Buenísimos. Y la verdad. Felicitos a los brother. Porque a pesar de que son un lugar. Ay brother. Me tragué la salida. Listo. Ahora sí. No hay donde perderse. Es una taquería que está justamente en Soyapango. A entrar Soyapango a la par. Bueno. Es que entrando a Soyapango. Casi. O sea. Ahí por el Puyacampero. Está la Plaza Bundo. Luego está Wendy. Y luego está. No sé. Creo que es el banco. El back. Arriba. Entonces. En el lado de ese. De los restaurantes donde están ahí. Se encuentran estos brother. Que son de 7 a 10 de la noche. O después de un estudio. Después de venir de estudiar. Después de trabajar. Y quieres comer algo delicioso. O llevarle a tu familia. O pasarla con tu pareja. O entrecheros. Creo que es un lugar sumamente accesible. Y eso no es nada. O sea. Son gente que mantienen las medidas de seguridad. Y la verdad que lo felicito. Me encantaron los tacos. Quedó. 10 de 10. Así que. Lo felicito a todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Bien con recordar. Déjame aquí unos comentarios. Qué otro video te gustaría que hiciéramos. A dónde te gustaría que visitáramos. Qué. No sé yo. No sé por dónde vamos a terminar. En el próximo video de una comida. Pero el día de mañana. Tengo que hacer algunos alumnos. Algunas saliditas. Por cierto. Tengo que estarme temprano. Editar este video. Y editar otro video. Porque el día de mañana. Vamos para los jabalí. El jabalí. Y el domingo. Vamos para los chorros. Así que. Es una locura completa. Espero que les estén pasando súper bien. Hasta la próxima. Vamos a ver. Vamos a ver.